...que se va a estar en el evento, ya que en los últimos años... ...la presencia del gran deportista, el mayor general Julio Hernández Olivero, del ejército... ...de la presencia de la mesa de honor, saludamos al señor Franklin de la Bota... Presidente de la Federación, cuéntenme de este evento clasificatorio que tenemos a partir de la próxima semana en el país. Entonces, con la ayuda de Dios, el próximo lunes 17 a las 5 de la tarde será el acto de inauguración para este evento. Tenemos la participación de unos 20 países récord en la historia de nuestro deporte en la región centroamericana y del Caribe... ...y aparte de eso vienen tres países que vienen a fogearse aquí, que es Brasil, Estados Unidos y Zambin... ...que no están dentro de la confederación. Entonces, esto quiere decir el nivel que la República Dominicana ha estado teniendo... ...en cuanto al desarrollo de nuestro deporte y cómo la gente quiere llegar a nosotros... ...para estar en este evento, porque Dominicana se ha caracterizado por montar buenos eventos en nuestro deporte. Hay 14 atletas clasificados, este evento será como una previa antes de los centros americanos, como un entrenamiento. No necesariamente un entrenamiento, es como si nosotros no tuviéramos nada... ...porque si nos dejamos quitar la plaza de México, Colombia y Venezuela, nos quedamos sin nada. O sea, que nosotros tenemos que ratificarla porque usted va acumulando los puntos, usted sabe que los puntos son acumulados. Nosotros en este momento estamos en el segundo lugar en mujeres y en tercer lugar en hombres. Nosotros queremos mantener esa cantidad para poder tener esa cantidad de atletas. Mencioname a algunos de los atletas que van a participar, que estuvieron en el ciclo pasado y ganaron medallas. Bueno, de los que van a participar aquí, que estuvieron en el ciclo pasado, está Crimeli Santana, está Beatriz Pirón, está Julio, está Verónica Saladín. Sí, que es la del Seibo. Exactamente. Y ya nosotros vamos a tener otros atletas que van a ser estrellas. Y ustedes lo verán, que son nuevos, que no lo vieron en el ciclo pasado. Ese le va a preguntar más de cinco atletas, principalmente entre mujeres y hombres, que no lo vieron en el ciclo pasado. Sí, más gracias, William. Salud. Y ese le va a preguntar si hay atletas no. Y este es un evento que va a brillar la República Dominicana. Son 22 países donde la República Dominicana tiene posibilidad de clasificar 14 atletas y queremos que sí, que en Dios va a pasar eso. Pero también proyectamos la República Dominicana internacionalmente porque en este momento, para 22 países, la República Dominicana va a ser el centro de atención. Vamos a proyectar la República Dominicana en el deporte y también en el turismo, invitando a las personas que conozcan a la República Dominicana a través del deporte. Y así conoce todas sus diversidades que hay en la República Dominicana, montaña, playa. Lo vamos a ver ahí. Sí, más gracias. Gracias. ¿Cuántos detalles de este evento que inicia el próximo lunes? Este evento, hay una parte que no se le ha informado a la prensa, que va a darle más importancia a lo que tiene el evento. Como dije anteriormente, vamos a participar con 20 países del área que tienen derecho y vamos a tener dos invitados. Vamos a tener aproximadamente unas 6, 7 delegaciones que van a participar con 20 atletas. Nosotros estamos dentro de eso. Tenemos 14 clasificados, pero ¿qué ocurre? Las clasificaciones se consiguen y se mantienen con puntuación. Por eso nosotros vamos a participar con 20 atletas, porque mientras más puntos tenemos, reconfirmamos nuestras 14 posiciones que tenemos clasificadas. ¿Cuál es la información que debe darse, que no se ha dado quizás hasta este momento? Venezuela viene con un atleta medallista olímpico. Eso le dice a usted el nivel que tiene este evento. Y eso le dice a usted el concepto que tienen los países del área con relación a la halterofilia en nuestro país. Además de que Venezuela se queda en el país haciendo una base de entrenamiento en vía de un Grand Prix que va a haber más adelante. O sea que un evento de categoría, seguridad, que donde quiera que usted va a ver a atletas de este nivel, tiene que pagar para verlo. Vale la pena asistir. Vale la pena que la población venga a este entretenimiento y va a ver lo mejor que hay en este país ahora mismo a nivel de pesa. Y tenga en cuenta que la Federación de PESA ha sido una de las federaciones de más nivel y de más triunfos en los últimos 4 o 5 años. O sea que merecen el apoyo de nuestro país. O sea que la República Dominicana a partir de la próxima semana es la capital del deporte. Centroamericano y del Caribe a nivel de halterofilia. Entonces eso, con una federación que está trabajando, con un comité olímpico apoyando, con un ministerio de deporte apoyando, el gobierno apoyando todo esto. Se merece este evento que sea apoyado por la población. Sí, muchas gracias comandante. A su orden. Muy bien. Saludamos al licenciado Benny Metz, directora estética del campeonato. La presencia de Rafael Cordero Haché. Director de la presencia. Vamos a dar las palabras de bienvenida. Roberto Mateo. Gracias. Saludos Roberto Mateo de Sonos de Voces. Que se va a estar en el evento, ya que en los últimos años nos faciliten una cantidad de oficiales superiores. Gracias Camus. Por lo tanto, el presidente de los atletas, al mismo tiempo. Bueno, como ustedes comprenderán. Como siempre, hermano. Hay dos que son mías. Para este evento, me mando a ese presupuesto general. Muchas gracias a todos por venir a acompañarnos y lo esperamos. Gracias. 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 Gracias.